Cuñadita, aprovecho ahora que no hay nadie aquí para decirte que estoy cansada de que siempre interfieras entre los planes mío y de mi novio. Es increíble que todo el tiempo tenga que estar de niñero contigo. Estoy cansada ya. ¿Pero qué es este abuso, Dios mío? ¿Cómo esa chica le hace eso a esa pobre discapacitada? ¿Pero por qué me tratas así? Es que ya no te soporto, ya no soporto ver que todo el tiempo está contigo y no puede compartir conmigo un solo momento del día. Estoy cansada ya. Pero yo a ti no te he hecho nada. ¿Por qué me tratas así? Estoy cansada ya de ti. Estoy súper harta. Carla, ¿qué es lo que te pasa? Es que ya no puedo más. Pero es que tú no tienes por qué tratarla así. ¿Por qué? ¿Por qué tú la tratas así si ella no te está haciendo nada? Me quita todo el tiempo con mi novio. ¿Cómo es posible que yo no pueda hacer nada con él? Absolutamente nada por tu culpa. Es más, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque íbamos a hacerte una estúpida sorpresa. Pero yo me voy a encargar de que esa sorpresa no suceda. Te la voy a arruinar. Pero Carla, por favor. ¿Te arruinó la sorpresa? No, pero yo tengo que grabar esto. Tengo que mostrárselo al novio de ella para cuando él regrese. Es increíble cómo pueden haber personas de esa forma que maltratan a los demás verbalmente, Dios mío. Pero yo tengo que detener esta situación. Esto no se puede quedar así. Ace, Francis. Señor. ¿Quiere decir que a usted se le paga para que estés grabando? Señor, disculpe. Lo que pasa es que hay una situación muy incómoda. Es que en ninguna situación. Póngase a hacer lo que le corresponde. Que a usted se le paga aquí para eso. Deje de estar perdiendo el tiempo. Señor, entiéndame. Yo estoy trabajando. Lo que pasa es que usted no escuchó nada, pero yo escuché todo. Esa chica está maltratando a alguien que no puede defenderse. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa que usted trabaje. Porque aquí se le paga para que mantenga el parque limpio. Sí, señor. Yo eso lo hago muy bien y usted lo sabe. Pero tengo la oportunidad de ayudar a alguien que necesita ayuda. Entiéndame. Francis, escúcheme a mí. Vuelvo y le repito. A mí no me interesa eso. Póngase a hacer lo que a usted le corresponde. Está bien, señor. Pero Dios mío, pero yo no entiendo. Le dan el empleo y mira lo que hace. Ahí viene mi novio. Cuidadito con lo que dices. Cuñada, mira hacia atrás. Hermana, felicidades. Hermana, ¿qué te pasa? ¿Por qué te noto triste? Pienso que debería estar feliz por esto que te estamos haciendo. Yo la he visto triste todo el tiempo. No sé lo que le pasa. Pero quizás es porque no sabía que le tenían esta grandiosa sorpresa. Bueno, sí. Quizás es por eso, ¿verdad, hermana? Mira, te compramos este bizcocho entre todos mis amigos para hacerte sentir especial. Porque de verdad eres muy especial para mí. Tranquila, ya no estés triste. Mira, esta hermosa sorpresa es para ti. Y la vamos a pasar bien y a disfrutar todos. ¿Así es, verdad? Claro que sí. Mira, hermano. Bueno, pues vamos. Cumpleaños, feliz. Te dejamos café. Cumpleaños, María. Cumpleaños, feliz. Amiga, ven acá. ¿Tú crees que está bien lo que tú estás haciendo? ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Yo vi muy bien cómo tú estabas tratando a tu cuñada. Que creo que no es justo lo que tú estás haciendo. Por favor. No creo que sea algo para alarmarse. Igual es verdad. Ella me tiene absolutamente cansada. Ya yo no puedo más con esto. Pero que ella no te está haciendo nada. Aparte ella es su hermana. Obviamente siempre va a cuidar de ella. Claro que me lo está haciendo. ¿Qué me importa que sea su hermana? Debe estar todo el tiempo cuidándola. Él tiene responsabilidades conmigo que soy su novia. Pero es que es su deber cuidar a su hermana. A mí no tienes que entender. No es su deber cuidar a su hermana. A mí no me interesa eso. Y si él quisiera, Cogiera un momentito más para estar conmigo. Y no con esa estúpida. Pero es que tú no tienes que interponerte en eso. No es justo. Ella no merece que tú la trates así. Por favor, Carla. Aparte, hoy es su cumpleaños y mira lo que tú haces. No me interesa. No le entiendes. Ya yo estoy cansada y no lo voy a soportar más. Voy a hacer lo posible para que esto termine aquí. Pero es que yo no entiendo cómo tú puedes ser así. ¿Cómo? Es tu cuñada. Es la hermana de tu novio. Y mira su condición. Entonces, ¿él es el culpable de que ella esté así? Claro que no. Y entonces, ya yo no sé cómo tomas esto. No tengo nada que ver con que ella sea su hermana ni con lo que esté pasando. Ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Está bien como tú digas. Yo solamente digo que tú lo estás haciendo mal. Y te va a pesar después. Luego no digas que no te dije nada. ¿Está bien? Ya, ya. Mírala, mírala. Es increíble cómo ella trata a esa pobre jovencita. Pero yo tengo que ayudarla. Pero es que si la ayudo, yo sé que voy a perder mi trabajo, pero... No me importa si tengo que perder el trabajo y ayudar a alguien. Porque ella la maltrata mucho y yo sé que ella no se lo merece. Dios mío, ¿qué hago? ¿La ayudo? ¿O no la ayudo? Lucía, aquí todo está como extraño. Muy extraño, Jorge. Mira, la hermana de Anthony la noto como muy tensa. No sé qué es lo que le pasa. Porque cada vez que nos juntamos todos, ella siempre está así como aburrida, no sonríe. Y eso es muy extraño porque ella siempre está feliz. Yo pienso lo mismo. María todo el tiempo está alegre cuando yo veo donde Anthony. Y entonces, siempre que estamos juntos, su cara cambia, su rostro no es el mismo. Literalmente, mira, hoy es su cumpleaños. Y mira, tú le viste la cara. Exacto. Ella no está feliz. Seguramente a alguien le calma lo no le agrada. Así es, pero ¿con quién será? Porque conmigo ya se lleva bien. Chicos, vengan. Bueno, vamos. Les voy a ayudar. No me importa si pierdo mi trabajo. Pero eso es lo que haré. Bueno, chicos, ya es hora de irnos a casa. Y antes de, quiero dedicarle una palabra a mi hermana. Y es decirle que ella es sumamente importante para mí. Y quiero que sepa que si algún día tengo que irme de casa porque formé una familia con mi novia, quiero que sepa que las puertas de nuestra casa estarán siempre abiertas para ti. Porque tú sabes que mi novia y yo te adoramos, principalmente yo. Así es, las puertas de nuestra casa siempre van a estar abiertas. Claro que sí. Y por eso mismo se me ocurrió una excelente idea. Y es que hagamos una noche de chicas y que ella se quede en la casa con nosotras para disfrutar de su cumpleaños, ya que nos tenemos que ir. Oye, amor, mi hermanita. ¿Te gustaría? Bueno, de igual manera, gracias de verdad, mi amor, porque siempre está pendiente de ella, de mí. Y me alegra mucho que la quiera hacer pasar una bonita noche de cumpleaños. Entonces, ya, vámonos. Pues entonces nos vamos y ella que vaya con mi novia. Señor. Pues vámonos. Vámonos. No dejes que ella se la lleve. Pero, ¿de qué habla? ¿Quién eres tú? ¿Y tú quién eres? Mire, señor, le voy a mostrar algo que va a cambiar su perspectiva sobre ella. ¿De qué tú estás hablando? Mire ese video. ¿Y tú quién eres? Yo trabajo aquí y ya verás lo que le estoy enseñando a él. Solo mira lo que hace tu novia a tu pobre hermana. Mira el video tú misma con tus propios ojos. Rosalía, ¿qué es esto? Explícame. Amor, solo era una broma. Con permiso, de por Dios, yo no puedo creer esto de ti, Rosalía. Señor. Mira, gracias, no te imaginas de lo que salvaste a mi hermana. Porque, escucha lo que ella dice ahí y como le está hablando a mi hermana, como la está tratando. Pero, ¿qué es esto? Explícame. Al parecer está acostumbrada. Y quizás tu hermana, para no arruinar su relación, quizás no te dice nada. Pero es mala ella, la maltrataba de esa manera. Y yo, por fin, pude grabar todo. Guau, Rosalía. ¿Por qué le hiciste eso a mi hermana? ¿Por qué me hiciste tú a mí? Si tú sabes cuánto yo amo a mi hermana. Que yo doy todo por ella. Y sin embargo, tú mira lo que haces. Arruinarlo todo. Pero, ¿sabes qué? Ya tú conmigo no tienes nada. Te quedarás sola. Porque tú no te mereces una persona como yo. Que te amaba de verdad. Que te valoraba. Y mira lo que tú hacía. Me rompiste el corazón, oíste. Pero... Solo da una explicación de por qué tú hacías eso. Claro, abra. No, no, no. Es solo una broma. Por favor. Ya no digas más nada. Es algo demasiado real. Mira, mejor vete. Es lo mejor. Es lo mejor, Rosalía. Tú no mereces ni hablar, vete. Mira cómo dañaste la fiesta. Un día tan especial para... Por razón, María. La hermana de mi amigo. Y mira lo que tú acabas de hacer. Todo lo hiciste tú. Por eso mi hermana se sentía así. Por tu culpa. Claro, ya no hablaba ni decía nada. Pero mejor lárgate, vete. No te quiero volver a ver nunca más. Vete. Vamos a continuar la fiesta. Vete, vete. Guau, María. Qué marco. Hermana. Vete. Vete, por favor. Perdóname, de verdad. No sabía por qué ella lo hacía. No sabía que ella te hacía esto. Tú debiste decirme la verdad. No quería preocuparte. Perdóname, hermana. Anthony, de verdad, lo siento mucho. Nunca creí que Rosalía sería capaz de tan grandes cosas. Y mira cómo trataba a María. Y nosotros pensando que María tenía... Era una persona. Sí, yo pensaba que María tenía algo con nosotros porque estaba un poco deprimida en su día. Era por eso. Yo la estaba viendo desde que... Desde que llegué aquí, que estaba trabajando, la vi que ella la estaba tratando mal. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, de verdad, señor. Si no es por usted, no sabría que iba a pasar con mi hermana. Y mire, que yo puse en riesgo mi trabajo. Gracias, de verdad. Pero yo vi que costaba... Valía la pena ayudarle a ella. Y a usted también, que se diera cuenta del tipo de personas que tenía a su lado. Así que, un placer, mi hermano. Gracias, que Dios se lo multiplique. Gracias, señor. Vaya antes que pierda su trabajo. Yo igual, Anthony, iré a organizar todo en la guagua para montar a María y seguir celebrando. Está bien, señor. Porque esto no dañará tu fiesta. Claro, gracias, de verdad. Guau, y qué mal, amigo. Te diste cuenta de la clase de personas que tenías a su lado. Estaba muy ciego. Un momento como este, una fecha tan especial para tu hermana. Y mira, pero gracias a Dios que la verdad salió a la luz. Y a tiempo, porque nadie sabe qué podría pasar realmente. Por suerte. O sea, nadie sabe qué hubiera pasado con tu hermana. Sí. Por suerte todo salió bien y todo se descubrió a tiempo, porque ya... Sí, pero ya, Anthony, no... Vamos a olvidar ese tema mejor. Y vamos a seguir disfrutando el cumpleaños de tu hermana. Sí. Vamos. Vamos. Y sí, así es. Qué gran lesión y qué gran mensaje la que nos dio este video. Pues como pudimos ver, no podemos abusar de nadie. Pues no sabemos cuándo alguien nos está observando. Y es Dios desde el cielo que hace que toda persona que abuse de alguien se lleve su merecido. Y es aquí este gran ejemplo de que esa chica maltrataba a una joven que no podía defenderse. Y recuerden, no olviden compartir este video, ni darle me gusta. Y que Dios les bendiga. Vámonos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video